Alablar con Dios Alablar con Dios Jamás la tormenta Hundirá tu barca Pues tan solo Él con una palabra Traerá la calma Alablar con Dios Todo monte alto Se vuelve un valle Alablar con Dios Todas esas cargas De tus hombros caen Alablar con Dios Hablar con Dios Jamás la tormenta Hundirá tu barca Pues tan solo Él con una palabra Traerá la calma La oración de fe Quitará la llaga La oración del justo Que con eficaz Todo logrará El clamor del pobre Que le oyó Jehová La oración de un hijo Que le pide pan Él escuchará Él escuchará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al hablar con Dios Todo monte alto Se vuelve un valle Al hablar con Dios Todas esas cargas De tus hombros caen Al hablar con Dios Jamás la tormenta Hundirá tu barca ¡Suscríbete al canal! 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 La oración de un hijo que le pide paz Él escuchará, Él escuchará Clama a mí, yo te responderé Pues mi promesa no fallaré En tu angustia responderé Porque nunca, nunca fallaré Fallaré La oración de fe salvará el enfermo Curará la llaga La oración del justo que con eficacia no lo logrará El clamor del pobre que le oyó Jehová La oración de un hijo que le pide paz Él escuchará, Él escuchará La oración de fe sanará La oración del justo que con eficacia no lo logrará El clamor del pobre que le oyó Jehová La oración de un hijo que le pide paz Él escuchará, Él escuchará Oh, 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 oh ¿Qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas ¿Qué te puedo dar? Que aún no recibas ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz Si tú eres mi amado ¿Qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas ¿Qué te puedo dar? Que aún no recibas ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado Si tú eres mi luz Si tú eres mi amado Mi amado ¿Qué te puedo ofrecer? ¡Eso es que te puedo ofrecer! ¿Qué te puedo ofrecer? Gracias.